¡Ay, Dios mío! ¡Sí, sí, sí lo grabé! Una vaca abajo, ¿verdad? Esa es la que me trabucea, ¿verdad? Dos vacas. Dos vacas. ¡Tres! ¡Ay, Dios mío! Tres vacas y me voy a ir, pero ¿de dónde es? ¿De dónde es? ¡Ya, rápido, rápido! ¡La otra, la otra! ¡Que espere, ya no hay tiempo! ¡Vamos! ¡No, no, no! Gracias por ver el video.